Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión traigo una fruta que parece de ciencia ficción. Es conocida como kiwano. En Estados Unidos es hornet melon. Traducido sería como un melón con cuernos. Pero en español se traduce como pepino cornudo o también pepino kiwano. Es de origen africano y pues en este video te voy a mostrar como se ve, a que sabe y como germinar. Entonces lo primero será partirlo. Como podrán apreciar, el interior es muy parecido a un pepino. Todas las semillas están en estas como capsulitas. Y pues realmente solo eso es lo que se come. El sabor yo podría decir que es sabe a pepino, pero con... Si le hubieras puesto un limón ya muy pasado, tiene un sabor muy fuerte. Por lo que he leído, se utiliza principalmente para hacer jugos de verduras. Darle un sabor diferente a los jugos de verdura. Este... Y para comerse pues es solamente ir sacando... Digamos que estos gajitos, gajos. No se ven muy apetecibles, siendo honesto. Pero el sabor sí se me hace un poco fuerte, pero pues sí me... Sí me agrada, no es el primero que me como. Es un poco difícil masticarlo, especialmente porque ya está muy maduro. Entonces las semillas están bastante desarrolladas. Y no se pueden masticar. Están muy duras, entonces prácticamente sacarle nada más lo que es la pura pulpita y dejar las semillas. Y de esta misma forma puedes ir recolectando las semillas. Estas semillas ya están listas para... Para sembrarse. Y como comentaba, el sabor está... Está bueno. Nada más el tema de las semillas. Este... Es un poco tedioso estar sacándole las semillas. Si realmente puedes comértelas, pues te las comes. Pero ya están bastante... Desarrolladas. También se puede comer un poco más... Más verde. Menos maduro. La cáscara por fuera se ve casi igual. Ahorita se ve muy anaranjado con las puntas rojas. Pero cuando está amarillo, por dentro todavía está... Este... Digamos, inmaduro. Y las semillas son un poco más blanditas, pero el sabor es mucho más ácido. Entonces así ya completamente maduro está... Entonces está bueno. Y bueno, aquí ya tengo algunas semillas. Este... Estas son las semillas. Son iguales a las del pepino. Muy parecidas a las del melón. Y estas semillas ya se pueden poner a secar. O se pueden plantar directamente. Pero si quieres sacar muchas más semillas, te voy a explicar cómo lo hago yo. Al igual que las semillas de tomate, estas semillas yo las fermento. Entonces vamos a sacar toda la semilla. Y la vamos a poner en un frasco. Puede ser igual un vaso. Puede ser un vaso. Pero... Me gusta usar cosas transparentes para ver el proceso. Este... Kiguano. Kiguano melón o Kiguano pepino. Tiene su origen en África. Es de la parte sur del desierto del Sahara. Entonces... Se acostumbra... Bien... Al clima... Semiárido. Como es la región donde yo vivo. Pero... Igual se puede cultivar en... En gran parte de... De México. Entonces... Como pueden ver... Las espinas que tiene... Se pican... Bastantito. Parece... Como una tuna... Al nivel... Bueno... Y más o menos... Son todas las semillas. Tampoco... Necesito tantas. De hecho... Para mi... Propio uso... Con las que saqué... De lo que me estaba... De lo que estaba probando... Con esas son suficientes... Son... 2, 2, 3, 8... 10 semillas. Entonces... Con esas para mi serían suficientes. Una vez... Una vez que ya tenemos... Todas las semillas... Se ve... Medio... Raro... Este... Le vamos a agregar agua... Agua de la llave... Nada más... Este... No puedo poner esta tapadera... Simplemente... Así encima... Porque esto va a crear gas... Entonces... Se va a inflar... Lo que hago... Es... Ponerle... Una servilleta... La servilleta... Va a prevenir... Que... Los muscos... Eh... Se metan... Pero... Va... A dejar que... Que el aire... Salga... Que el gas... Que... Que tiene... Que va a empezar a formarse... Eh... Pueda salirse... Esto... Va a tardar... De 7 a 10 días... Hay que ponerlo en un lugar... Templado... No... Directamente al sol... Este... Si esta muy frio... Pues... Hay que ponerlo... Eh... Cerca de la cocina... O en algún lugar... Donde tenga una temperatura templada... Les tengo que avisar... Que el gas que sale de aquí... El olor es bastante desagradable... Así que... Hay que ponerlo en un lugar... Bien ventilado... Cerca de una ventana... Si es posible... Porque... Si huele bastante mal... También... Todos los días... Hay que venir... Este... Y darle una... Agitada... Se va a mojar la servilleta... No importa... Eh... Lo tenemos que estar agitando... Todos los días... Para que las semillas... Que se van despegando... De su membrana... Se vayan yendo... Hacia el fondo... Y nada más... Las que faltan... Están acá arriba... Entonces... Todos los días... Hay que darle... Una movida... Bueno... Aquí tengo... Este frasco... Este frasco... Lleva exactamente... 10 días... Pueden ver... Que... La diferencia... Es... Bastante... En el color... Principalmente... Huele bastante mal... Lo tengo... Tengo que ser honesto... Con ustedes... Huele bastante mal... Se ve bastante mal... Pero... Si lo inclinamos poquito... Pueden ver... Todas las semillas... Ahí en el fondo... La servilleta... Está completamente... Mojada... Gastada... Entonces... Ya... Todos los días... Una... Movida... Para que las semillas... Se vayan... Yendo al fondo... Para sacarlas... Voy a vaciarle... Primero... La mayor cantidad... De... Jugo posible... No importa... Si se van... Algunas semillas... Quiere decir... Que... No sirven... Ya cuando vayamos... Llegando a las que están... En el fondo... Entonces... Ya lo... Lo detenemos... Ya que tenemos... Estas semillas... Le vamos a ir... Agregando agua... Y... Revolta... De esta forma... Nos vamos a ir... Deshaciendo... De la... De la pulpa... Que haya quedado... En el agua... Y luego... Ya los... Vamos a... Pasar... A un... Cernidor... Ahí ya está... Y una vez que están... Bien... Enjuagadas... Si se ven... Las semillas... Ya limpias... Entonces... Solo... Hay que ponerlas... A secar... Yo las pongo... A secar... Sobre... Una servilleta... Normal... Y las rompeamos... Quedan un poco... Desparramadas... Para que... Se sequen... Más rápido... Yo creo... Que... En un día... En una zona... Atemplada... De la casa... Eh... Ya quedan... Listas... Para... Germinarlas... Ya... Después de dejarlas... No sé... Un día... Dos días... Incluso... Tres días... Este... Secando... Nos va a quedar... Algo así... Estas son las semillas... Ya secas... Son... Muy similares... A las del pepino... Entonces... Estas semillas... Ya las podemos... Germinar... Para germinarlas... Pues al igual que... Con cualquier pepino... Melón... Sandía... Este... Vamos a... Germinar... Más o menos... A 26 grados centígrados... Eh... 25... 24... En ese margen... Entonces... Para... Para... Para germinarlas... Voy a utilizar... Un vaso... Con... Perforaciones en el fondo... Para que... Tenga buen drenaje... En esta ocasión... El sustrato... Es a base de... Fibra de coco... Y... Perlita... Entonces... Nada más... Lo voy a... Llenar... Llenar... Y... Llenar... Hasta arriba... Un pequeño... Enfoconcito... Para que... Compacte un poco... Y se salga... Una mayor cantidad... De aire... Voy a echar... Un poco de agua... Porque... Se siente... Todavía... Un poco... Una vez... Que ya está... Humedecido... Eh... Voy a colocar... Cuatro... Cinco... Semillas... Vamos a poner... Diez... Así... Vean... Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Diez... Doce... Quince... Semillas... Un poco más de... Sustrato... Apenas... Para cubrirlo... Presionamos... Un poco de agua... Que quede... Bien humedecido... Siempre... 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 Recomiendo... Ponerle... La fecha... Y así... Nosotros... Podemos ir llevando... Un registro... Eh... En nuestro clima... O con nuestras condiciones... Cuanto tardan las cosas... En germinar... Entonces... Aquí voy a escribir... Kiwano... Quince... Semillas... Para ver también... Que porcentaje germina... Y la fecha... El día de hoy... Es 5 de febrero... Del 2019... Estas semillas... Deben de germinar... En unos 7 a 10 días... Eh... Voy a... Colocar esta... Bolsa... Para... Crear un... Un efecto invernadero... Y me retenga... Toda la humedad... Para que... Terminen... Más rápido... Como les mencioné... Lo vamos a poner a... Unos 25 grados centígrados... Todo en ese rango... De 23 a 28... Muy caliente... Mmm... No he tenido buena experiencia... Como los chiles... Que los germino a 29 grados... Eh... Las semillas de Kiwano... Muchas veces no salen... Ni las de Pepino... Entonces me gusta germinar... Un poco más abajo... Como a 25... 26 grados... Las... Las voy a dejar que germinen... Y luego les subo el avance... Aquí también voy a hacer un avance... De como se ven a los 30 días... Si ocurre algo... Que deba mostrarles... Antes de esos 30 días... También lo... Lo incluiré más adelante en el video... Y solo como comentario... Extra... A nadie en mi casa... A nadie de mi familia... Le gusta esta cosa... Eso es lo que realmente se come... La pura... Gelatina... O... Cosa rara... Que recubre la semilla... Bueno... Ya han pasado... 10 días... Exactamente... Desde que... Pusimos a germinar estas... Este... Aquí está una foto... Comenzaron a germinar a los 4 días... Este... A los 5 días... Ya estaban con los cotiledones abiertos... Y a los 6 días... Pues ya tenían... Ya se veía cuáles habían germinado... Y... Germinaron las 15... Aquí apunté... Cuántas semillas habían metido... Metí 15... Nacieron 15... Y si pueden ver... Ya tiene... Este... Ya me van a comenzaron a salir las primeras hojas... Verdaderas... Entonces lo que voy a hacer ahorita... Es trasplantarlas... Las voy a trasplantar a estas... Macetas biodegradables... El sustrato de Speed Moss... Un poco de perlita... Y... Tiene humus de lombriz... Y eso... Entonces lo primero... Es aflojar un poco... El vaso... Para... Sacarlas... Pueden ver las raíces... Completamente blancas... Saludables... Muy bien... Entonces... Nada más... Hacer... Un orificio... Lo más hondo que se pueda... Quitarlo... Para hacer el trasplante... Nada más... Hacer... Un orificio... Lo más hondo que se pueda... Quitarlo... Y listo... Voy a hacer otra... Por lo... General... Recomiendo... Sujetarlas... Por las hojas... Si las agarramos... Por el tallo... Es muy probable... Que... Que lo apachurremos... De más... Y se termine secando... Entonces... Por las hojas... Lo mismo... Hacer el... El agujero... Y volver a juntar... No es tanto... O sea... Se puede ser un poco... Brusco con ellas... Sin exagerar... Siempre cuando no dañemos las raíces... Estas plantas... Van a estar... Bastante bien... Bueno... Ya llevo... Algunas... Y... Se me pasaba... Comentarles... Ya una vez que... Estamos... Poniendo todas las... Las plántulas aquí... Este... Hay que... Mojarlas... Bien... Hasta que... Escurra el agua... Por la parte de abajo... Esto es para... Sacarle... Todas las burbujas de aire... Que puedan haber quedado... Que las... Raíces... Que se queden en contacto... Con el sustrato... Ahora sí... Ya... Con esto... Concluyo... Esta parte... Nos vemos... En unos... Treinta días... Más o menos... Para mostrarles... El progreso... De estas plantitas... Bueno... Y nada más... Como comentario... Germine toda esta charola de... De puras semillas de kiwano... Estas de aquí de enfrente... Son las que... Saqué conforme... Me iba comiendo... La fruta... Y que... Iba sacando... Las semillas... Como pueden ver... Están... Un poco más pequeñas... Que todas estas... Que son... Con el método... De fermentación... Esas... Germinaron... Dos días... Más rápido... Que estas... Entonces... Les recomiendo muchísimo... El método... De fermentación... Estas son las plantas... De kiwano... Así van creciendo... Bastante... Bastante saludables... En este... Habíamos dejado tres... Aquí siguen las tres... Incluso... Pareciera que están creciendo más que... Que las otras... Pero no sé si es... O sea... Están más altas... Porque se compiten entre ellas... O están más altas... Por alguna otra razón... Pero... Si recordamos... Que pusimos... 15 semillas... Y tenemos exactamente... Las 15... Es un muy buen margen de germinación... Aquí van creciendo estas otras... Entonces... Yo pienso que eso sería todo por este video... Voy a continuar grabando... Todo el progreso... De nuevo... Hasta... A recoger... Fruto... Pero... Eso ya... Ya sería un video... Un poco más... Adelante... Un poco más... Gracias.